Ahora los mejores compadres vamos a enviar este bonito tema Se va muriendo mi alma, suelta la pared Por pensar que tú volverás a un lago Y saber que aún hay llanes abrigo A ti, amarillo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a la ansiedad Ahora sí, suelta mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Y ese amor, el que no me deja vivir Y el que no puedo decir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una luz interna Que nunca amaneció Y olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Mira mi cabeza es un mal Y ahora tengo que renunciar Ahora más que yo me voy a hacer Pero ahora solo quiero Y tú lucha por la sed Y tú lucha por la sed Saludos especialmente para el presidente ¿Sí? Música Y ese amor El que no me deja vivir Y el que no puedo decir Pues muy adentro se quedó, como una luz que se ha salvado Como una noche eterna, que nunca amaneció Y olvidar, y como es posible olvidar Y la única vez que se llamaba, y ahora tengo que renunciar A lo más que yo me amaneci, pero ahora todo viene y tú Grita por darse de mí ¡Ay, el viejo! Hay uno más, hay uno más, el bonito tema Recuerden, recuerden que en esa bonita tarde